¡Fanaticada hípica, bienvenidos a nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park! La más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo técnico, nuestros compañeros de trabajo. Estaremos pronosticando para todos ustedes la bella Claudia Spadaro y un servidor que les habla, el Caribe Palma, listos para llevarles la información para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Clau, buenas tardes. Buenas tardes, Caribe. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a través de Hípica. Hoy en Laurel Park, las carreras todas fueron sacadas de la grama. Teníamos un programa de ocho competencias y seis de ellas se corrían en grama. Así que tenemos bastantes retirados que lo pueden buscar en nuestras redes sociales. Y bueno, se complicó un poco la cosa. Así que vamos a ver los tickets. Sí, señor. Se complicó un poquito la situación. Vamos a ver los tickets. Ahí tienen el Early Pick 5 nuestro por 28 dólares. Con dos fijas de última hora, tuvimos que hacer varios cambios. El dos en la primera del programa, Brushing con Julio Correa. Y en la quinta de esta tarde, en el hipódromo de Laurel Park, el número dos. También el ejemplar, Coolman Kletus. Coolman Kletus con Kevin Gómez. Lo puse todos en la cuarta. Así que, repito, un ticket de apenas por 28 dólares. Bastante accesible. Vamos a ver el ticket de la de Claudia por 64,80. Ahí lo tienen. Bueno, mi línea en el Pick 6 será el número 3, Marco Aisland, del establo de Mark Raid con la conducción del Jockey Correa. Tuve muchísima suerte. De ocho competencias, seis están fuera de la grama y bueno, mi línea quedó intacta. Y pasamos ahora a ver el ticket de Caribe Palma. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen por 67 dólares con 20. Una fija en la quinta, que es la misma que le coloqué en el Early P5, Coolman Kletus con Kevin Gómez. Es nuestra base para esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Los llevo todos en la cuarta. Se complicó muchísimo esa competencia. Y un ticket también bastante accesible, repito, por 67 dólares con 20. Vamos a comenzar entonces con la primera válida para el Rainbow Six. Es la tercera del programa. Un motion claiming por 25 mil dólares en tierra. Caballos de tres y más años, una milla a la distancia. Corre la línea de clave. Así es. Marco Aisland, como ya les decía, del establo de Mark Raid con la conducción del Jockey Correa. Viene de ganar espectacularmente, galopando por más de siete cuerpos de punta a punta. Un motion claiming por 25 mil dólares. Se enfrenta otra vez a prácticamente el mismo lote. Es un experto en la distancia. Le gusta bastante la pista de Laurel Park. Es la velocidad de la competencia. Su yunta es sumamente efectiva en este hipódromo. Es el mejor player de la competencia. Y si todo sale con total normalidad, pues estará uniendo partida con llegada en esta primera válida. Sí, debería ganar este pupilo de Mark Raid con Julio Correa. Marco Aisland viene de ganar galopando de punta a punta en su última competencia en esta misma distancia. Y es un tiempaso de 96 segundos y un quinto. Yo lo voy a acompañar con el 5, Caladan. Con el jinete Rose. Y con el número 1, Cape Lookout. Con Julián Pimentel. Son, pienso, dos de los principales enemigos. En mi ticket tengo el número 9 también, Butch, con el jinete Turner. Así que 3-5-1 para mí. 3-5 para Klaus. Vamos a la cuarta del programa. Que es la segunda del... 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 Del mismo 6. Pero vamos a ver ahora el late pick 5 en pantalla. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Y bueno, mi línea coincide con la tuya, Caribe. En la quinta del programa, Kulman Klaus. Será mi línea también para defender el late pick 5. Así es. Esta competencia a la cuarta del programa es bastante complicada. Sacaron la grama. Retiraron el 1, el 2 y el 6. Yo tomé la decisión de colocarlos todos. ¿Cómo va esta carrera? Sumamente complicada. Creo que cambió totalmente. Se volvió una carrera totalmente abierta. Puede ganar cualquier ejemplar. Tengo cuatro en mi ticket. Les recomiendo multiplicar. Rubí con el número 9. Gleins Capper. Del establo de James Lawrence. Con la conducción de Ángel Cruz. Viene de llegar tercero en un main por 25. Se ha enfrentado contra mejores ejemplares. Baja ahora elote. Es uno de los pocos que conoce la tierra. Ya tiene cuatro terceros lugares y un placer. Cuando corre en esta pista. También colocó el número 7. Blasin Reed. Al número 5. Village Pride. Y el número 4. Tapan Hawk. Del estable de Phil Phenomen. Con la conducción de Julián Toledo. Un ejemplar. Quien ya conoce la arena. Ha corrido ahí. Así que tengo cuatro. Sin embargo. Yo creo que puede ganar cualquiera acá. Sí. Yo voy a abrir con el 9. El ejemplar. Gleins Capper. Con Ángel Cruz en primer término. Es mi primera selección. Arribó bastante cerca. En su última competencia. Dos cuerpos y medio. Un lote superior. Un main por 25 mil dólares. Lo bajan de distancia. El 4. Tapanuk. Con Gerián Toledo. Que es uno de sus principales enemigos. También. Luce bajado de agrupación. Este número 4. Voy a incluir el número 7. Mis picks. El ejemplar Blazing Reed. Con Kevin Gómez. Un ejemplar que se acercó muchísimo en su última carrera. Lo hace muy bien este tiro de la milla. 9. 4. 7 para mí. Vamos a la quinta. Clau. Así es. Bueno. En la quinta se trata de un main por 16 mil dólares. En distancia de 5 furlones y medio. Que se correrán ahora en arena. Y bueno. Coincidimos acá en la línea. En mi Lady 5. Y tus líneas del día. Sí señor. Cool Man Kletus. Con Kevin Gómez. Tremendo segundo en su última competencia en grama. Él en sus cuatro últimas carreras. Corrió dos veces en grama. Dos veces en tierra. Las dos veces que ha corrido en tierra. Lo ha hecho extraordinario. En su penúltima carrera. Se perdió dos cuerpos y medio. En 71 segundos. Tres quintos para 1200 metros. Y hace cuatro carreras atrás. Arribó tercero en tierra. También a cinco cuerpos en 1200 metros. Yo tomé la decisión de colocarlo como fija. Porque sacaron la grama. Pienso que se le presenta la carrera. La competencia. Yo lo había colocado también primera marca. Aunque fuera en grama la competencia. Pero pienso que en tierra va a tomar de quita. Y va a romper el maiden. Este pupilo de Timothy Salzman. Así que el dos como fija. Como línea para mí. En la quinta. Clau. Bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Su última competencia fue increíble. Se perdió a nariz. Y como tú lo decías. Siempre está ahí. Siempre llega cerca. Y es un ejemplar sumamente versátil. Lo hace bien tanto en la grama como en la arena. Por eso creo que lo va a beneficiar muchísimo. Este cambio de pista. Tiene 100% de efectividad cuando corre en la distancia. Y cuando corre en la pista de Laurel Park. Creo que el planteamiento de carrera también lo favorece. Si se mantiene corriendo detrás de la velocidad. Va a rematar ganando en los metros finales. Ahí tienen pues Kulman, Kletus. Como la fija para Hípica TV esta tarde aquí en Laurel Park. Vamos a la sexta entonces en distancia de 1200 metros. Esta sí es en tierra esta competencia. ¿Cómo la ves, Clau? Bueno, tengo una fórmula de tres. Voy a abrir con el número seis. Park Check Goss del establo de León Bobby. Un ejemplar que viene de llegar segundo bastante bien en el mismo lote. Tiene 50% de efectividad en la distancia. Es un experto cuando corre en la pista de Laurel Park. Tuvo un bullet workout siendo el mejor trabajo de 21 ejemplares que trabajaron ese día a la distancia. Voló. Trabajó tres furlones en 35. Voy a acompañarnos al número seis. Thompson del establo de Patrick McGill. Un ejemplar quien tiene un descargo. Cuenta con un descargo en esta oportunidad de 7 libras que le van a ayudar muchísimo. Además él se ha enfrentado contra mejores. Y por último el número once. Perfect Change. Un ejemplar que se ha mantenido corriendo bastante bien en el mismo lote que le sale el paso. Sí, a mí también me gusta el seis. Park Check Goss con Ashley Castrense. La jineta que lo va a correr. Viene de tremendo segundo en su última carrera en tierra en este mismo tiro de 1.200 metros. Vamos a incluir al uno 15K con Julio Correa. Otro ejemplar que está de super turno. Ya tiene un tremendo segundo hace cuatro carreras atrás que la acredita bastante como para tratar de sorprender en esta competencia. Y el número ocho Thompson. La yegua conducida por Liapustina. La jineta Liapustina. También con mucha oportunidad. Luce muy bajada de lote, muy bajada de agrupación. Así que 6.18 para mí en la sexta de esta tarde. Vamos a la séptima del programa. La quinta del Rainbow Six. En principio en grama. Ahora va a ser en tierra. Una shankleming por 25.000 dólares en 1.200 metros. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que este cambio de superficie va a favorecer muchísimo al número ocho. Omri B. Press es un ejemplar quien viene de prácticamente correr. En esa oportunidad también había quitado la grama. Llegar segundo. En una shankleming por 25.000 dólares en arena. Lo hizo bastante bien. Cuenta con un descargo de 5 libras. Es la velocidad de la competencia. Y de los que veo acá es el que mejor corre en arena. Creo que tiene muchísimos chances para ganar. El número 7. It's a Thing del establo de Claudio González. Un entrenador que no se puede dejar fuera jamás en el podromo de Laurel Park. Viene a llegar tercero en el lote. Además Kevin Gómez lo conoce a la perfección. Y por último Wilka Thin del establo de Tim Sean. Con la conducción de la Joqueta Davis. Un ejemplar que venía de ganar y romper el main de manera contundente. Luego lo suben del lote y lamentablemente no lució. Ahora lo vuelven a bajar y regresa a las manos de este jockey que fue el que lo ganó. Sí, yo voy a abrir con el número 7. El ejemplar It's a Show Thing con Kevin Gómez. Me parece que entierra a su velocidad. Lo va a ayudar muchísimo. Él va a salir disparado en la punta e intentará venirse hasta la raya de tiro a tiro. Y su enemigo es el 8. Para mí You Might Be Unexpress. Con Julio Correa. Que lo viene de correr en su última competencia. Arribó segundo a medio cuerpo. En 5 flow mil metros. Va al tiro de 1.200 metros. Muchísima oportunidad para este número 8. Estos dos deciden para mí. 7 y 8 en la séptima. Vamos a la última, Clau. Así es, bueno. La última competencia se trata de un main por 16 mil dólares en distancia de una milla en arena. Para caballos de 3 y más años de edad. ¿Qué te gusta a ti, Caribe? Sí, yo voy a abrir con el 1. Mystic Times con Ángel Cruz. Un ejemplar que tiene varios segundos ya en este lote. Es cierto que él ahora va a correr en tierra. Él viene corriendo en la grama. Pienso que lo va a hacer muy bien. Anda extraordinario. Su último trabajo hace 8 días. 61 segundos, 3 quintos, los 5 furlones. Es mi primera selección. Este pupila es George Weaver. Y lo voy a acompañar con el 9 Quality Matters. Con Julio Correa. Un ejemplar que viene corriendo en tierra en sus últimas competencias. Lo ha hecho de manera extraordinaria. Su última carrera se perdió a un cuerpo y cuarto. En un Made in por $25,000. Lo vuelven a bajar a un Made in por $16,000. Mucho chance para este número 9. 1 y 9 para mí deciden la última de esta tarde en Laurel Park. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo contigo. Creo que el 9 Quality Matters. Él nunca ha probado la grama. Así que prácticamente no hay cambio. No le va a afectar en lo absoluto el cambio de superficie. Se ha enfrentado contra mejores. Ahora baja de lote y lo hace con un descargo de 5 libras. Muchísimo chance para él. El número 1, Mystic Times. Él es el mejor Bayer de la competencia. Y se ha enfrentado contra mejores, ejemplares más exigentes. Además, su último trabajo fue un Bullet Workout. Cinco furlones en un minuto y un segundo. Siendo el mejor trabajo de ese día en la distancia. En el hipódromo de Belmont Park. Y por último, también coloqué al número 7, Top Hat Hustle. Vamos a ver los tickets ahí en la pantalla de Ypica TV de nuevo. Ahí tiene nuestro Early Pick 5 para esta tarde en el hipódromo de Laurel. Recuerden, no hay grama, señores. Hoy en Laurel Park. En la primera, el 2, Brushing, número 2. Y en la quinta del programa, también con el número 2, el ejemplar Coolman Kletus. Son nuestras dos bases para el Early Pick 5, apenas por 28 dólares. Vamos a ver el ticket del Pix 6. Ahí tiene el ticket de Cloud por 64 dólares con ché. Sí, lo tienen en mi línea. En la primera valia se trata de Marco Island por 64 con 80. Sí, señor, Marco Island, nuestra FICA, nuestra base en la quinta. Coolman Kletus con Kevin Gómez, 67 dólares con 20. Nuestro ticket para el Pix 6 o el Rainbow Sea de esta tarde en el hipódromo de Laurel Park. Un ticket bastante accesible y tienen el Early Pick 5 de Cloud. Ahí lo tienen por 54 dólares y mi línea será también la voy a acompañar a Caribe con el número 2 en la quinta competencia, Coolman Kletus. Amigos, gracias por habernos acompañado aquí en nuestro show de pronósticos para el hipódromo de Laurel Park. Los invitamos para que no se aparten de nuestra sintonía. En unos pocos minutos comenzará nuestra transmisión para esta tarde en el hipódromo de Laurel y, por supuesto, también para Goldtring. Así que no se aparten de su despedida. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos. Manténganse en sintonía con la transmisión de EPICA TV con Goldtring Park y Laurel Park en simultáneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!